¿Qué tal mi gente? Somos Olados de Lucía para todos ustedes Aquí andamos con Live Rec Y puro 440 Music, a ver como suena el Scooby ¡Álase! Desde el Cante en California, donde existe la pobreza Yo inicié desde Chabalo, misionar a la riqueza Yo voy a superarme, lo sacaré con la boca abierta La vida es muy batallosa, hay que luchar pa' cualquier cosa Los consejos de mi padre, y también de mi madre Los llevaré conmigo para seguir adelante En este mundo hay una chanza, hay que saber aprovecharla Muchas cosas ya han pasado, pero nunca me han quebrado La vida es muy corta, yo no hablo con recorres ¡Álase! A los 18 años, me metí en negocio Mis billetes fui ganando, un país con mis socios Con mi 38 super que me cuida de envidioso Por las calles de Arizona, trafiqué muchas drogas La lavada y la chiva, es la que más se movía Con la mirada hacia arriba, pensando en la familia Saben que de abajo vengo, y de nada me detengo Yo solo soy un chavalo, que con poco lo ha logrado Que se escuche mi corrido y no quede en el olvido Seguimos con la mente positiva Puro 440 Music ¡Gracias! Puro 440 Music Puro 440 Music Gracias por ver el video.